Bueno, lo primero que quería es que me contaras cuál ha sido tu experiencia en concreto utilizando el móvil y las aplicaciones móviles de comunicación instantánea como WhatsApp con tus alumnos. ¿Lo has utilizado? Sí, ¿verdad? Vale, eso estaba bien. Entonces, pues te cuento que yo el móvil lo empecé a utilizar con adultos puesto que yo antes trabajaba, era como profesora de colegio e instituto y aquí en Francia los estudiantes tienen prohibido tener el celular encendido en sus clases entonces ni se me ha pasado por la cabeza el hecho de hacer actividades con el celular porque pues ya era como una prohibición dentro del instituto pero yo daba clases particulares antes de iniciar el doctorado y tenía dos adultos que estaban en París y yo vivo en Marsella entonces las clases eran a distancia y nos veíamos una hora por Zoom y luego siempre teníamos que pues yo les dejaba tareas, cada semana había una tarea y el medio de comunicación era WhatsApp entonces eran solo dos adultos seguíamos un libro, gente hoy dos creo y entonces ellos tenían en sus casas el libro físico y yo tenía también los libros físicos y electrónicos y entonces en la clase del Zoom yo hacía diapositivas y ellos tenían que hacer sus tareas a la mano normal y ellos tomaban las fotos con WhatsApp y me las enviaban entonces cada semana ellos me enviaban sus tareas por WhatsApp yo las subía a las diapositivas y las corregía y de esta forma entonces pasamos un año trabajando y también utilizábamos WhatsApp para hacer audios entonces a veces había tareas que tenían que enviarme un audio entonces ellos simplemente se grababan por WhatsApp y encontré que WhatsApp era como la forma más simple y sencilla para trabajar con ellos que no les podía pedir que ellos mismos subieran sus tareas al PowerPoint porque ya esto les iba a complicar más como la logística del curso entonces yo intenté hacerlo lo más simple posible y WhatsApp funcionó de maravilla Ah, muy bien, qué interesante ¿Y cómo lo pensabas? O sea, ¿tenías algún tipo de guía para usar? ¿Para pedirles el tipo de actividades? Lo que pasa es que en los libros de gente hoy ya viene un libro del profesor un libro del estudiante y un libro de actividades para el estudiante entonces como ellos tenían en físico el libro del estudiante el libro de actividades entonces ya había como unas actividades establecidas por el libro que había que hacer entonces era simplemente hacerlas a mano y tomarle la foto entonces era y ya ya el resto pues son actividades que a mí se me ocurrían y por ejemplo a mí me gusta mucho que mis estudiantes estén en contacto con nativos y como ellos eran adultos entonces yo hablé con mis amigos en Colombia y les dije si alguien podría estar disponible para una entrevista entonces ellos enviaron el audio por WhatsApp y luego al final fue mi mamá y mi hermana las que quisieron hacer esta actividad entonces mi hermana y mi mamá me enviaron los audios yo les envié los audios a ellos y todo eso se hizo por WhatsApp entonces para mí fue excelente esta herramienta porque estaba trabajando con ellos dos adultos y o sea como te digo había una relación pues profesional pero también de confianza porque pues trabajamos un año juntos así que esto funcionó súper bien ¿los dos adultos estaban al mismo tiempo? sí, eran esposos ah, vale, ok y interactuaban de alguna forma querría entrar un poco más en profundidad en cómo era la conversación a través de WhatsApp ¿se habla en español o se habla en francés? y ellos, entre ellos colaboraban en algún momento? ¿había conversación entre tú y ellos en el WhatsApp? sí entre nosotros sí pero entre ellos dos no porque ellos dos siempre estaban conectados al mismo tiempo conmigo entonces ahí no teníamos la necesidad pero entonces digamos ellos me enviaban la foto de las tareas y de pronto una foto se veía borrosa entonces yo les escribía recuerda, vuelve a tomar la foto o a veces tenían preguntas respecto a la tarea no entendí esto entonces yo les enviaba un audio explicándoles qué era lo que tenían que hacer muy bien ¿y te parece que el hecho de que sean mayores puede afectar en cómo veían cómo aceptaban este tipo de actividad o no? sí porque son adultos bastante mayores o sea, no es el adulto de 30 años o de 20 años que te dices a priori va a aceptar totalmente las TIC igual siendo mayor te dices no van a querer lo van a considerar que se entra en su intimidad no hubo problema no, no hubo problema pero bueno, eso es también porque yo conocí a la hija de ellos y ella fue la que me recomendó para que fuera su profe entonces ya había como una relación de confianza porque la hija me había recomendado entonces digamos que ya entramos en desde el primer momento cuando ellos me contactaron para ser la profe y que pues preguntar cuánto iba a cobrar y esto pues ya ese contacto era por WhatsApp entonces como que ya yo dije bueno, ya lo tienen ellos tienen WhatsApp seguimos hablando por WhatsApp y es como lo más práctico claro pero entonces la había una señora la señora era más como anti-tecnologías y entonces la señora como que hacía tomar una foto sí le parecía simple y enviar un audio pero a veces sí tenía problemas como porque yo les decía pueden grabar el audio varias veces y escoger el que más les gusta desde el celular y luego enviarlo por WhatsApp para no hacerlo directamente y que pudieran prepararlo más y ella me dijo ay no, yo no sé cómo hacer eso yo envío yo lo hago una vez y ya muy bien ¿cuál te parece que ha sido el 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 aspecto positivo o negativo también si lo ha habido tanto para ti como para ellos en este el aspecto positivo negativo pues es muy práctico rápido sencillo y con ellos aspectos negativos no, de pronto es que a veces por ejemplo yo les decía que había que ver un video en YouTube y entonces yo lo había enviado por WhatsApp este video en YouTube y el señor sí lo veía en su celular y listo y la señora era como que ah, llegaba la próxima clase y yo les decía ¿vieron el video? y la señora ay no o sea, yo no vi o sea, ¿por dónde me lo enviaste? y yo decía WhatsApp y ella ah, no, es que yo no utilizo el celular yo no hago WhatsApp enviámelo por correo entonces ahí me tocó desde cuando yo les tenía que enviar algo importante para ver lo enviaba por correo porque la señora era más de ver correo pero cuando era ya ellos de enviarme algo un audio la foto de las tareas sí lo enviaban por WhatsApp pero eso es porque la señora tenía esa actitud de que no a ella no le gusta estar con el celular en la mano entonces como que ella sí como que decía no, enviámelo por correo así lo puedo ver mejor ¿y para ti como profesora? ¿tienes también aspectos positivos y aspectos negativos que hayas vivido? aspectos negativos de pronto era el hecho de que a mí me tocaba más trabajo porque tenía que coger las fotos ponerlas en las diapositivas corregirlas si hubiese trabajado con estudiantes de pronto más jóvenes o sea les hubiese dicho a ustedes toman las fotos las suben a las diapositivas las organizan como si me estuvieran entregando la tarea de forma organizada entonces eso hubiese sido más positivo de pronto con estudiantes más jóvenes o si yo desde un principio les hubiese dicho esto se tiene que hacer así, así, esa entonces como que yo dejé avanzar esta práctica de no simplemente me envían las fotos y yo hago todo el trabajo y los pongo en las diapositivas Claro, pero este tema que me comentas es un poco más de organización un poco del trabajo entre la tecnología y tus clases que eran online también o sea también tecnológicas más que al uso en sí del móvil porque si te lo hubiesen mandado igual por correo por ejemplo tu trabajo habría sido el mismo o sea habría tenido el mismo el mismo procedimiento de coger las cosas desde el correo ponerlas en tu en tu powerpoint porque yo también utilizo mucho un powerpoint en el que pongo cosas tengo muy pocas clases y no me importa pero es verdad ¿no? en ese sentido Pues hay un aspecto negativo del uso de whatsapp que apenas me doy cuenta ahora que estoy utilizando otra herramienta que me parece que es mucho mejor que whatsapp porque yo ahorita estoy dando clases en la universidad de Perpiñal y tengo estudiantes universitarios y tengo dos grupos en total 40 estudiantes y yo no consideré whatsapp porque sé que pues va a estar mi número personal y mi foto y los estudiantes a veces escriben a cualquier hora pero yo quería crear este ambiente como un club de conversación a distancia y que pudieran comunicarse entre ellos y que fuera algo formal y entonces para eso estoy utilizando Fleet Grid no sé si las he escuchado de videos ¿verdad? videos o audios se pueden hacer los dos y mensajes también porque nosotros lo hemos utilizado en el máster lo hemos utilizado en el máster yo no la conocía hasta el máster de este que te digo y lo hemos utilizado solo para mandar vídeos entre nosotros entre profesores de español pero bueno para un poco conocerse mejor explicar utilizar las tecnologías e imaginar qué podrías hacer con tus alumnos y esto está funcionando bien la diferencia es cuéntame cuéntame esta historia aquí aquí yo tengo todos los 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 videos o audios organizados por tema puedo ver la fecha en la que el estudiante subió su comentario su video su audio puedo ver si interactúo con otros y todo está organizado en un solo sitio mientras que ahora si me preguntas por whatsapp entonces estos dos estudiantes pues la información está muy regada es un año de información de intercambio de mensajes que incluso a veces no tenían que ver con la clase porque un día fui a París y como que fui a verlos entonces como que hola y dónde estás o sea está todo mezclado todo desorganizado mientras que flipgrid es tiene todo de forma muy muy práctica o sea si quieres te puedo mostrar mi flipgrid cómo se ven los temas cómo ellos responden y realmente ahí ya me va a quedar ese tema hasta que yo decida eliminarlo y ya el próximo año abro otro grupo con los nuevos estudiantes y voy a tener todo ahí claro y después lo tienes también en tu en tu móvil claro lo tienes que tener en el móvil para hacer el vídeo es verdad me acuerdo de eso el vídeo o lo que sea lo puedo tener en el computador y hacer el vídeo del computador también o sea por eso me gusta mucho funcionar en todas las plataformas eso lo funciona por grupos cerrados ¿verdad? no hay también una opción de enviar solo el enlace y que cualquier persona con el enlace lo pueda ver pero pues eso no lo utilizo o sea yo tengo un código que es de mi grupo para tener solo a los estudiantes de mi grupo muy interesante sí ¿qué tipo de actividades les has puesto en este flipgrid? son actividades que están ligadas a los proyectos de mi curso mi curso es español general nivel básico intermedio y yo tengo tres proyectos con ellos y el primer proyecto era entrevistar a un hispalohablante de la universidad del valle que fue donde yo estudié y tengo pues como una colega en la que pongo en contacto a mis estudiantes con los estudiantes de la universidad del valle entonces en flipgrid la primera actividad era presentarse la segunda era habíamos visto en clase cómo formular preguntas en español una primera parte entonces ellos en flipgrid tenían que hacer una pregunta a sus compañeros utilizando los pronombres interrogativos que estábamos trabajando y tenían que responder a una de las preguntas de sus compañeros luego en el tema dos era lo mismo pero con los otros pronombres que estábamos trabajando luego el tema cuatro era el juego de dos verdades y una mentira porque estábamos trabajando el pretérito indefinido entonces yo les di un ejemplo de no sé en el año tal hice tal cosa en el año tal otra cosa y ellos tenían que adivinar entonces cuál era mi mentira y a la vez ellos también tenían que hacer el ejercicio y adivinar los otros en los audios de los otros cuál era la mentira y el quinto que es el último simplemente como estuvimos de vacaciones la semana pasada les dije que me comentara que había de hecho durante sus vacaciones entonces son temas entonces ven te comparto la pantalla para que veas aquí estás viendo entonces que dice español B1 menos híbrido entonces como apenas empecé a utilizar Fleet Grid solo tengo este grupo que es el híbrido es decir con ellos yo trabajo una hora presencial y media hora a distancia y dentro de ese trabajo que ellos tienen que hacer a distancia hay una parte que tienen que hacer en Fleet Grid entonces ellos van aquí y aquí están los temas entonces el 1 el quién eres en el que se presentaron el 2 que eran las preguntas formular preguntas para sus compañeros el 2 también era lo mismo pero pues con otros pronombres el 4 era el juego y el 5 es mis vacaciones entonces yo aquí puedo ver por ejemplo en el tema 1 yo de todos los temas yo hago un video para o sea yo inicio la conversación entonces en este primer video yo me describo y entonces ellos responden y yo les dije que pueden hacer un video o pueden hacer un audio y realmente hay solo una que se atreve a hacer videos los estudiantes de este grupo son muy tímidos pero entonces lo que me gusta es que algo que yo no sabía y que me sorprendió es que Fleet Grid te pone subtítulos automáticamente entonces por ejemplo en mi video yo escojo aquí la opción Close Captions y entonces y cuando ellos lo ven entonces pueden ver los subtítulos claro ah que bien entonces pues súper práctico porque pues si hay algo que no entienden activan los subtítulos y ya y esto no lo hice yo a mano o sea la aplicación lo hizo automáticamente automáticamente yo puse pues que era español obviamente me tuvo corregir una o dos cositas que pues que la aplicación no reconoció mi apellido claro o cosas así de palabras muy puntuales pero en sí o sea ellos tienen la oportunidad de ver los videos con subtítulos responder entonces a través de audios o videos y yo luego puedo comentar lo que ellos hicieron o ellos también pueden comentar lo que ellos hicieron por ejemplo vamos a ver aquí hay cinco comentarios es porque esta chica cometió varios errores entonces yo le digo yo le digo atención aquí pasa algo en estas cinco frases tienes que encontrar qué es lo que pasa y qué es lo que está mal entonces ella me dice qué es esto y yo le digo no atención porque todavía no has encontrado ciertos errores exacto entonces luego ella sí los encuentra yo le digo ok vale sí pero atención a esto esto y lo otro entonces sirve mucho para corregir a los estudiantes pero también me he dado cuenta perdona esos comentarios son comentarios solo entre tú y ella o también lo ven el resto de los compañeros los pueden ver el resto de los compañeros todas las personas que están en el grupo no sé si uno puede ah sí mira hay una opción set as private vale o sea que sí podría cada mensaje puedes decidir si lo haces a todo el grupo o visible por todo el grupo o no parece o sea nunca he intentado esa opción porque mi idea es también que los otros vean vean claro y aprendan evidentemente y aprendan lo malo es que estos estudiantes no es que estén o sea están aprendiendo español simplemente porque en sus carreras les toca escoger una lengua extranjera y como ya han visto español en el colegio el español es como la opción fácil y no están como muy comprometidos entonces por ejemplo hacen la tarea yo les corrijo pero luego que ellos vayan a ver sus correcciones ahí hay algunos que sí pero la mayoría realmente no lo hacen entonces pues depende de los estudiantes ok y entonces mira aquí tengo entonces tengo 23 participantes y aquí vemos cuando fue la última vez que alguien puso una respuesta y así entonces me parece que es una muy buena herramienta para continuar la expresión oral fuera de la clase sí entiendo que todas las conversaciones están en español ¿eres tú la que ha impuesto las o la que ha establecido las reglas de utilización de esas aplicaciones sea Whatsapp con tus dos alumnos adultos o esta de flip sí soy yo la que soy yo la que estableció las reglas ok ¿tenías algún otro tipo de regla? o sea dijiste algo de cómo deben usarlo o no usarlo que estaría permitido y que no estaría permitido así yo les dije que aquí estos videos todos mis alumnos firmaron un un consentimiento de imagen y voz porque aquí en Francia es obligatorio no se puede grabar un estudiante si no tienes la firma del estudiante que te autoriza a grabarlo entonces el primer día los estudiantes son prácticamente adultos vamos si no están en los 18 años están muy cerca pero aquí en Francia incluso para los adultos necesitas tener su firma ah ok acá es súper estricto eso entonces el primer día de clase yo les hice firmar el consentimiento a todos también es porque yo estoy haciendo una investigación de doctorado y esto hace parte entonces también tenía que tener como la firma de todos los participantes de la investigación y entonces yo les dije que obviamente aquí podían poner sus videos y todo esto pero que esto queda para el curso y que yo tengo su consentimiento firmado de que lo puedo utilizar para mostrarlo en como prueba de mi investigación pero que yo no tengo derecho a subirlo a Facebook o a algo sin el permiso de ellos y por lo tanto ellos tampoco tienen derecho a descargar un video y irlo a subir a otra parte entonces si esto lo traté de que quedara claro y pues que todo se hace en español realmente no me tocó decirlo pues aquí la idea pues es que hablemos en español porque si tengo si tengo un diario de aprendizaje y en ese si les autorizo escribir en francés o sea yo les dije puedes escribir en español francés o frañol porque lo que me interesa aquí es que reflexiones sobre tu proceso de aprendizaje y si necesitas hacerlo en tu lengua materna puedes hacerlo pero entonces eso es escrito aquí no puse no puse más reglas pues les dije como para motivarlos de que se tenían que ir a corregir y todo eso les dije que al final yo iba a mirar la participación que habían hecho en Flitzgrid y dependiendo del tipo de participación pues iban a tener una nota al final del semestre pues respondes ya a mi pregunta sobre el tema de la evaluación entiendo que sí que haces pequeñas correcciones a lo largo del uso de la aplicación y al mismo tiempo hay una cierta obligatoriedad en la participación como para que pues eso que sea una herramienta que se viva ¿verdad? Muy bien en este tipo de en este tipo de ejercicios que me enseñas con Flitzgrid que son más grabados y de en vídeo o en audio has visto has notado tú cuál es la el cambio en los alumnos ¿has notado mejoras? ¿lo has hecho de forma que la evaluación te permita evaluar efectivamente que ha habido una mejora en pues no sé en qué ha podido ser en la fluidez en la en el uso de vocabulario no sé qué te ha interesado más evaluar evaluar o ver a través de estas actividades sí pues eso lo voy a ver en el examen final porque yo les hice un examen diagnóstico en el que tenían que describir una foto y luego improvisar una conversación en torno a esta foto y entonces los estudiantes de este grupo pues como te digo son muy tímidos y realmente les costaba mucho hablar español y la parte de la descripción de la foto la hicieron pero con información muy básica y la parte de la conversación les costó bastante o sea el hecho de ya hablar con alguien así que yo espero que en la evaluación final gracias a los ejercicios que han hecho aquí a la entrevista que le hicieron al colombiano que han estado hablando más que sea más fácil para ellos hacer preguntas responder preguntas y poder tener una mini conversación entonces por el momento no te puedo decir ah esto funcionó pues porque todavía no he hecho la evaluación final esta la voy a hacer el 6 de abril y lo que sí te puedo decir es que es que he corregido algunos errores por ejemplo acá en Francia dicen mucho licencia en vez de licenciatura entonces yo les he dicho a ellos que no es licencia que es licenciatura en inglés o en francés o en lo que sea entonces ese error sí vi que lo han corregido ya lo dice licenciatura pero por ejemplo hay una que es la que más se corrige Inés creo que su lengua materna es el inglés a pesar de que vive en Francia creo que es inglesa y ella siempre me dice cosas como mi favorita serie mi favorito color y yo en Flipgrid le corregí esto y luego en un trabajo que me hicieron escrito me volvió a decir mi favorita serie algo así entonces vi que esta corrección no había sido significativa porque sigue cometiendo el mismo error pero son casos particulares o sea lo final lo sabré con la evaluación final otra pregunta tu opinión general después de haber hecho estas pues esas actividades aquí y también el uso del whatsapp que me contabas antes ¿cómo te definirías? más tecnófila o lo contrario tecnófoba no tecnófila yo adoro la tecnología y esto es solo una de las herramientas que utilizo utilizo otra más si quieres que te la muestre que estás genial para el uso del móvil en la clase ¿esa? ¿cuál? no Nearpod no no la conozco ¿no conoces Nearpod? Nearpod es genial de hecho hasta me voy a hacer un videotutorial en YouTube en mi canal porque creo que es una herramienta que todos los profesores deberían conocer déjate te muestro es que como yo me dije es mi primer año en la universidad y por fin estoy con adultos y puedo utilizar el móvil entonces empecé a buscar muchas herramientas y he encontrado varias que son muy interesantes entonces Nearpod lo que hace es permitir a los estudiantes participar a través de su celular en las actividades que estamos haciendo en clase entonces te muestro la primerita la primera y la segunda que son las que más me gustan entonces en la primera te muestro cómo fue mi primer día de clase vamos a ver vista previa entonces aquí yo tengo esto y cuando le doy click a participar en vivo se crea un código entonces los estudiantes tienen que ir en su celular y ponen el código y ellos pueden ver en su celular lo mismo que yo estoy proyectando en la pantalla entonces por las primeras diapositivas pues simplemente se hace cuenta es un powerpoint normal y ahí les cuento cuáles son los objetivos de la clase y luego uno de los objetivos es conocerlos a ellos entonces les digo ah y también evaluar un poquito si son capaces de describir a otra persona de decir lo que les gusta entonces les digo haz tu autorretrato y escribe una palabra que te identifique entonces ellos tenían que dibujar en su celular dibujarse ellos mismos y esos dibujos se van proyectando en la pantalla y yo escondo el nombre de los estudiantes entonces al final después de cinco creo que les he dado cinco minutos ellos ellos hacen vemos todos los dibujos proyectados y la idea era que adivinaran a quién pertenecía cada dibujo entonces todos hablaron y tenían que decir ah yo creo que esta persona es no sé la chica porque tiene el cabello largo porque tiene gafas azules porque algo así entonces para ver cuál es el nivel de ellos para la descripción y también como que yo le decía bueno y cómo se llama la chica entonces la chica tenía que presentarse entonces esto nos permitió hacer una actividad de interacción y era muy gracioso porque ninguno conocía a Nearpod pero fue es sencillo es poner un código en tu celular en la página y listo ah que bueno y luego la otra era que a mí me gusta que mis estudiantes me conozcan y yo siempre les había yo siempre digo como que bueno y tienen preguntas que quieren saber de mí y siempre son muy tímidos y como que nadie habla y con Nearpod tenemos esta opción de hacer una pregunta a los estudiantes entonces yo le puse preguntas para la profe y ellos en su celular escribían su pregunta y lo mismo yo había escondido el nombre de los estudiantes para que fueran anónimas y puedan escribir lo que quisieran claro que luego yo en el reporte podía ver quién había escrito qué y lo mismo ahí tuve como unas 40 preguntas entonces como aquí sí se anima y entonces y lo mejor de todo es que cuando vas entonces a Nearpod y miras creo que tus reportes después de la clase entras y ves por ejemplo el reporte de la semana 1 de mira por ejemplo en esta participaron 21 estudiantes porque yo tengo otro grupo otro grupo que es presencial entonces aquí en la actividad de dibuja mira los dibujos que hicieron entonces me aparece quién dibujó qué qué gracioso qué chulo me parece genial en el tablero colaborativo vemos entonces lo que ellos me preguntaron mira entonces aparecen como si fueran post-its como tarjetitas y me aparece aquí el nombre de la persona que me preguntó esto y eso lo puedo ver yo pero yo había desactivado la opción de los nombres para que ellos pues no no se sintieran como que ay yo pregunté esto y entonces mira esta chica Genevieve hizo dos preguntas y al final esta actividad la utilicé para que luego ellos corrigieran sus errores al formular preguntas en español porque pues todo es con miras a la realización de los proyectos del curso que era entrevistar a los colombianos entonces esto es como primero entrevistaron a la profe vemos que cometemos muchos errores cuando escribimos en español y hemos trabajado en clase cómo corregir estos errores y luego les entrego esta hoja y yo lo hice como un material y la consigna decía algo así como que el primer día de clase los estudiantes de la profe Liz tenían muchas preguntas para ella pero al escribir cometieron varios errores encuentran los 50 errores que hay en ese algo así entonces ellos estaban como como que ah wow o sea en una pregunta tan básica como que te gusta creo que era te gusta no sé había muchas de me gusta que tenían errores como te gusta ah mira por ejemplo te gustas las series te gusta las series ah claro entonces con ese y aún ha puesto el el signo de interrogación al principio porque al menos ella sí lo puso exacto entonces con cosas tan básicas que uno cree que ya domina y como que ah mira que hay un error ahí entonces esa actividad me sirvió mucho para la concientización del error y y como te digo pues fue algo así el primer día de clase luego hay otras muchas actividades que pueden hacer por ejemplo videojuegos yo siempre hacía un una actividad que se llama el precio es correcto creo que en España se dice el precio justo el precio justo sí porque había un programa que se llamaba el precio justo entonces yo esa actividad la hago desde hace años y simplemente en papel y ellos pues ponían lo que creían que costaba esto eso lo hago con actividades por ejemplo yo les llevo billetes didácticos de Colombia y los reparto entonces ellos observan los billetes y miran en los billetes colombianos hay personajes famosos y hay monumentos históricos y eso entonces eso me sirve para mostrar un poco de la cultura colombiana y entonces primero hablamos como bueno de estos billetes que hay como son luego vemos cuál es la equivalencia de los pesos colombianos a euros y por último les muestro una lista de objetos y ellos tienen que tratar de adivinar cuál es el precio correcto en Colombia en pesos colombianos y pues obviamente hemos hablado de cuánto es el salario mínimo en Colombia en Francia para que vean pues que es diferente y al final sí y al final hacemos el juego bueno entonces yo dije voy a ver si puedo hacer este juego en near bar y sí y se puede hacer y es súper chévere porque incluso vamos a ver si lo puedo hacer como juego para mostrarte voy a el precio es correcto por ejemplo participar en vivo entonces aquí eso es lo que te decía el código entonces a ellos les sale que tienen que ir aquí y poner este código yo les muestro esto entonces en el celular les sale que tienen que escoger un avatar tienen unos muñequitos disponibles y yo aquí selecciono si el sonido por ejemplo lo reproduzco desde el celular de los estudiantes o si lo reproduzco desde el del proyector que esté utilizando entonces yo aquí selecciono pues lo que yo quiero esto es para los fondos entonces aquí dice que está esperando a los jugadores entonces una vez ellos seleccionan su avatar van apareciendo todos los muñequitos ahí y luego entonces yo ya le doy comenzar juego aquí no puedo darle comenzar juego porque no hay nadie conectado pero bueno una vez le doy comenzar juego aparece entonces en el celular de ellos ellos empiezan a jugar y aparece por ejemplo un autobús yo les pongo imágenes y la pregunta era cuánto cuesta un tiquete un billete de autobús en Cali o sea del transporte público entonces les doy las opciones cuatro opciones de respuesta ellos seleccionan y luego entonces ganan puntos en función de qué tan rápido responden y luego al finalizar las preguntas se hace como una pirámide de los ganadores y se ve cuántos puntos tienen entonces fue algo muy dinámico porque incluso en el salón como yo había puesto el sonido de forma general entonces había una musiquita como música de videojuego y entonces todos estaban ahí como que tenemos que tratar de calcular y hacer el cálculo de pesos de euros a pesos colombianos pues no es tan sencillo entonces claro o sea fue un poquito complejo pero a ellos les gustó y a mí o sea que yo ya he hecho esta actividad como por no sé quinto año consecutivo hacerla por primera vez con esta herramienta fue como que wow o sea realmente es mucho más divertido porque es un juego me gusta mucho sí eso lo voy a aplicar para mí misma me parece que tiene unas ideas buenísimas no sé si lo voy a poder utilizar en el en el trabajo en el trabajo fin de máster porque porque al no ser el tema de la mensajería que lo he acotado un poco a la mensajería de instantánea fuera de clase para incrementar claro para incrementar el input pero es que como me has empezado a hablar así me interesa la verdad me interesa a mí muchísimas gracias a ver si tengo alguna otra cosa que no opinión general sí ¿cómo crees? creo que esta ¿cómo crees que se puede aprovechar más el móvil para justamente incrementar el input fuera de clase o para que el estudiante que está fuera de en contexto internacional no en contexto nativo pues tenga más input y esté como más dentro de la cultura del español o las culturas del español pues ¿qué te parece importante? a ti como profesora o sea pues no sé los puntos negativos que ves ¿cómo crees que se pueden solventar? y es un poco general pues en primer lugar a mí me parece que el uso del móvil es excelente para para aumentar el contacto que tienen los estudiantes con el idioma ya sea a través de actividades fuera de la clase como las que te mostré en Flipgrid o las que se pueden hacer por WhatsApp de pronto si se hace un grupo crear el club de conversación y poner el profe pone un tema y los estudiantes tienen que responder y ya pues el profe creo que desactiva las notificaciones para no estar que no lo molesten tanto porque lo bueno de Flipgrid es eso yo desactivé mis notificaciones así que yo simplemente los miércoles que es el día de mi clase en la mañana yo miro qué es lo que han hecho ellos y ya o sea no es que me van llegando notificaciones al celular a cada rato porque pues las puedo desactivar entonces por un lado esas actividades que permiten seguir practicando por fuera de la clase claro que también hay unas que permiten el uso del móvil dentro de la clase que es por ejemplo un earpod y esta herramienta también tiene un uso fuera de la clase porque puedes poner el enlace de la actividad y puedes dejarlo participación autónoma algo así entonces por ejemplo si un estudiante quiere hacer el juego que te mostré en su casa con más tiempo si yo le doy el enlace puede hacerlo entonces se puede utilizar también por fuera de la clase lo que sí no es esta herramienta es de mensajería o sea realmente no veo en ninguna parte que haya un chat o algo así claro ok muy bien lo vas a seguir utilizando imagino tal y como lo cuentas vas a seguir investigando para nuevas sí pues de hecho yo investigué sobre otras porque yo había participado en un seminario y habían utilizado Mentimeter y Mentimeter es parecida a Nearpod lo malo es que es más costosa y más limitada y no tiene juegos o sea y creo que la parte gratuita solo puedes poner una o dos preguntas algo así mientras que en Nearpod la gratuitidad la parte gratuita va hasta como 100 megabytes algo así entonces dependes de lo que tú hagas o sea el peso de las actividades más no de la cantidad y lo otro es que es gratis hasta con grupos de 40 participantes entonces para mí era perfecto porque yo tengo dos grupos de 20 entonces incluso así así tuviera yo en total 150 estudiantes si están divididos en grupos de 20 lo puedo seguir utilizando porque cada vez que abra el archivo genero un nuevo código para un nuevo grupo o sea lo que yo no puedo con Nearpod gratis es tener a los 150 al mismo tiempo claro entonces para mis clases que son de grupos de 20 funciona perfectamente si no pues ya toca hablar con las universidades para que cumplan membresías y eso pero pues yo lo puedo utilizar de forma gratuita también había utilizado otra que es We Work Workplace algo así como con W que es parecida pero el mismo problema eran como dos cositas gratis y el resto ya que pagaban y Kahoot Kahoot también me parece interesante es muy conocida claro pero lo mismo es como que lo gratuito es muy poco mientras que Nearpod fue la única que con lo gratuito que ofrece o sea yo puedo utilizar es más claro muy interesante pues muchísimas gracias normalmente terminamos aquí tengo todo lo que quería comentar contigo como te decía antes en el momento que ya estoy en la recta final del TFM del trabajo final de máster vamos a ver si no tengo que correr demasiado en esta fase final porque me he quedado sin tiempo pero volverás a tener noticias mías esta vez sí con el trabajo total para que que lo puedas leer también y si te interesa como me dijiste de acuerdo así que nada muchísimas gracias muchas muchas gracias y encantada de conocerte me has dicho que tienes un una cadena o algo así ah tengo mi canal de youtube si te voy a seguir donde va a subir el tutorial de Nearpod por ahí en mayo o junio si se llama Colombia Diversa Colombia Diversa me lo noto me lo noto ahora mismo te mando el link porque a veces no sale así directamente resulta que yo publiqué un libro en el 2019 sobre Colombia actividades culturales para aprender español y entonces hicimos videos que subimos a este canal y yo dije luego como que ah pero pues ya se acabó el libro ya no vamos a hacer nada más por el libro entonces deberíamos subir videos de cosas que estamos haciendo para enseñar español entonces yo subo a veces videos de experiencias por ejemplo yo también hice una maestría aquí en Francia y entonces yo subí un video contando cómo fue mi experiencia en esta maestría quiero subir el video entonces de cómo utilizar estas herramientas y así entonces para seguir muy bien más información de L también para profesores de L exacto sí bravo y programas por ejemplo para venir a Francia yo vine para ser asistente de español entonces hice un video contando pues cómo fue esta experiencia y cómo se puede hacer para participar en este programa me interesa mucho bueno yo no sé si ya estaré en la edad porque yo he empezado con las clases de español ahora muy tarde tengo más de 45 bueno tengo cuántos 47 años he estado trabajando antes todo en marketing y en comunicación y antes o sea he trabajado he vivido en Francia durante 15 años en París me acabo de salir de Francia ahora cuando he empezado a trabajar como profesora ha sido cuando me he ido de Francia o sea que no sé como si en algún momento vuelvo tendré que empollar un poco cómo se puede trabajar como profesora de español en Francia que me parece que como todo en Francia es un poquito complicado lo veré con muchas ganas este 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 vídeo que cuentas mira que ah creo que es porque estoy compartiendo la pantalla que me sale voy a dejar de compartir pantalla acá y acá te mando te mando entonces el enlace del canal ahí está el primer vídeo que hicimos que es sobre el plato típico colombiano muy bien ok pues eso yo lo he copiado vale ok yo lo tengo yo ok pues pues nada muchísimas gracias por todo y que todo siga tan bien te voy a seguir gracias a ti chao